Por hoy martes 3 de marzo, intervalos nubosos disminuyendo a poco nubosos o despejados a partir del mediodía. Las temperaturas registrarán pocos cambios, con máximas de 24 grados y mínimas de 16. El viento soplará del nordeste fuerte. En el mar, nordeste fuerza 5, en costa sureste y oeste, marejada. La bajamar será a las 0.36 horas y a las 13.14. La pleamar será a las 6.56 y a las 19.48. Para mañana miércoles, día soleado y temperatura en ligero ascenso.